Másilón, qué rico, másilón. Chachachá, qué rico, chachachá. Unas sueñan con capa de armiño. Másilón, qué rico, másilón. Hay alguna que pide el castillo. Másilón, qué rico, másilón. Chachachá, qué rico, chachachá. Unas sueñan con capa de armiño. Másilón, qué rico, másilón. Chachachá, qué rico, chachachá. ¡Chachachá! Másilón, qué rico, másilón. Másilón, qué rico, másilón. Másilón, qué rico, másilón. Másilón, qué rico, másilón. Chachachá, qué rico, chachachá. Unas tiene la cara bonita, andas tiene el nariz de razón, las hay borga también delgadita, pero todas gozan el vacilón. ¡Vacilón, qué rico vacilón! ¡Vájame! ¡Vacilón, qué rico vacilón! ¡Vacilón, qué rico vacilón! ¡Vacilón, qué rico vacilón!